Se te ha concedido un millón de euros con la única condición de que has de gastarlo antes de medianoche. ¿Habéis visto alguna vez una lluvia de billetes? En alguna película, ¿verdad? Alguien ha abierto una maleta llena de dólares. Al viento y los billetes volaban. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que desde el puente de Segovia abro una maleta con un millón de euros? ¿Os imagináis? Además, lo voy a dar a conocer por todas las redes sociales, las televisiones. Esto va a ser una noticia fantástica. Vamos a pasárnoslo genial. Vamos a hacer una fiesta en Madrid como no ha habido en años, como no la va a organizar ningún alcalde. Todos lo vamos a pasar genial en una lluvia de billetes. Una lluvia de billetes. Todos, todos los billetes volando. Eso es lo que voy a hacer. Porque no hay ninguna forma mejor de gastar ese dinero. No hay por qué estresarse. No hay por qué darle vueltas a la cabeza. Una lluvia de billetes, compañeros, es la mejor forma de gastar un millón de euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!